15 lotes de Santa Paula se vendieron una, dos y tres veces entre el 2001 y el 2007 a cinco personas diferentes, en la misma notaría segunda de Montería y en la notaría única de Tierra Alta, hasta que finalmente las cinco personas venden los 15 lotes 521 hectáreas a los señores Vicuña. Lo que exige la nueva justicia de tierras a los opositores es demostrar buena fe, exenta de culpa, haber obrado legítimamente y sin ánimo de fraude. El Estado compensa con dinero a quien pruebe su buena fe, exenta culpa, y les quita las tierras a los opositores que no logren demostrarlo. Cuando él empezó a adquirir no había en manera alguna tenido presencia anterior en la zona ni podía conocer en forma alguna que de años atrás hubieran existido cualquier actos de presión o actos de espojo o de forzamiento para la venta, ni mucho menos de desplazamiento. Mis clientes compran o cuando hacen la negociación de esas tierras no existían anotaciones en los folios de matrículas inmobiliarias que establecieran ninguna limitación para efectos de la adquisición de los predios. El expresidente Uribe, cosa rara, salió en defensa de quienes consideran esta prueba de la buena fe una exigencia excesiva. Algunas regiones se han sentido discriminadas con esta rendición de cuentas y según Uribe, pedir explicaciones es una afrenta para el sector que él mismo representa. Inversionistas y empresarios del campo que se dedicaron a comprar tierras en las dos últimas décadas en los convulsionados Montes de María, el Bajo Cauca o el Urabá con la Ley de Víctimas y la Restitución de Tierras, sostuvo Uribe, solo se hace campaña política y se generan odios y pánico entre empresarios del campo y los campesinos. Con la política de restitución de tierras también se pone a prueba la institucionalidad en las regiones de Colombia, en la Era Santos, sobre todo en las que, como Córdoba, están manchadas por la vergonzosa alianza del poder público con la ilegalidad. Esa alianza facilitó por omisión, con masacres, actos administrativos y registros notariales, no solo el despojo de las 3 millones de hectáreas campesinas, sino el robo de un millón de hectáreas a la nación. Primero, el mayor despojado de tierra en Colombia fue el Estado colombiano, es decir, yo podría decirles que el 80% del despojo de la tierra es al Estado colombiano y eso es fundamentalmente en todo el tema de los baldíos. Hemos revisado fundamentalmente parte de la Altillanura, departamento de Antioquia, en el Uraba antioqueño, parte del departamento de Córdoba, Sucre, Magdalena, Cesar, parte de Cundinamarca. Gracias por ver el video.